El Consejo Nacional de la pequeña empresa de El Salvador denunció un incremento en la delincuencia que afecta a ese sector. Los datos fueron recabados a través de una investigación de los meses de diciembre de 2013, además de enero y febrero de 2014. El plan de seguridad que ha desarrollado el gobierno ha fracasado. Esta es la forma en la que evalúan los pequeños comerciantes del país la respuesta de las autoridades de seguridad ante el impacto de las acciones delincuenciales que les afectan. Uno de estos es la extorsión. Y es que el 96.23% es lo que manifiestan los empresarios que están siendo extorsionados contra un 80% que era el trimestre anterior. Las consecuencias se reflejan en las ventas de sus productos, aseguran. Los niveles de venta de nuestros agremiados y los no agremiados, el micro y pequeño empresario, se ha habido disminuida en una cantidad significativa desde noviembre, diciembre, que era cuando estas personas esperaban recuperarse por las pérdidas del año. Aceptan que algunos de los casos no son denunciados, pero argumentan fuertes motivos para ello. Las investigaciones demuestran que un 75% de las personas manifiestan que la policía está involucrada en este tipo de situaciones y por lo tanto tienen temor a manifestarse, a poder denunciar. Para buscar una solución a esta problemática que les está afectando en un mayor porcentaje cada vez, los pequeños comerciantes esperan una reunión con el ministro de Seguridad donde plantearán algunas propuestas. José Eduardo Sánchez para Tele2.